hola qué tal de nuevo amigos dando sis soy francisco ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para explicarles una herramienta que nos va a servir para gestionar nuestras redes wifi no es una herramienta que vaya a descifrar claves wifi ni nada por el estilo sino que es una herramienta con la que vamos a poder gestionar las redes wifi con las que alguna vez nos hemos conectado a la red o sea el router wifi bien lo primero que vamos a hacer es como siempre entrar en el play store y descargar la aplicación que en este caso se llama multi wifi en el link del post de android sis y aquí mismo en la descripción del vídeo de youtube os voy a dejar el link directo para la instalación desde el propio play store ya que es una aplicación que se encuentra en el play store bien una vez instalada la aplicación la vamos a abrir y vamos a tener varias opciones dentro de la aplicación primero de todo vamos a ir a los ajustes para ver lo que tiene esta aplicación como actualizar automáticamente para buscar las redes automáticamente cada tantos segundos refrescar cada x segundos le podemos poner aquí la cantidad de segundos en la que va a ir buscando redes inalámbricas mostrar todas las redes y conectar wifi adentrar porque esta esta aplicación necesita de conexión a internet o sea necesito de conexión wifi bien una vez visto las opciones de configuración vamos a ver las opciones con las que cuenta la aplicación la primera opción que cuenta es en una fase alfa todavía es para escanear la señal wifi y ver la calidad de las señales que tenemos más cerca es a modo de escaneo y es simplemente informativo esperamos unos segundos y no se nos va mostrando la calidad de las señales wifi que tenemos a nuestro alrededor bien paramos vamos hacia atrás ahora tenemos una opción que es muy buena para cuando queremos cambiar la clave a nuestro router a nuestra conexión wifi porque tenemos una opción donde pone generar clave donde podemos generar una clave web que es poco segura que no la recomiendo o generar una clave vpa que significa generar la clave porque nos va a dar una clave una clave como se como diría yo una clave currada para que sea difícil de descifrar con diferentes carácter como letras números símbolos como veis aquí me ha generar una clave que podemos ir si no nos gusta esa podemos ir cambiando esto simplemente cuando está generada podemos tocar aquí en la aplicación y nos la copia el portapapeles para después compartirla por gmail por donde queramos o simplemente clicando aquí arriba y seleccionando donde queremos guardar esa esa clave para después cambiarla en nuestro en nuestro router lo mismo podemos generarla a modo de web de 128 bits ya os digo que esta primera no es recomendable porque muchos escaneadores de señal wifi crackeadores las claves web las las petan muy fácilmente bien vamos para atrás esta es una buena manera de poner una contraseña segura ahora tenemos dos opciones que son para usuarios rod como es la de recuperar claves rod que significa esto si le damos aquí vamos a recuperar las claves de las claves que ya alguna vez nosotros mismos hayamos puesto la contraseña del router porque como todos sabemos android el sistema operativo guarda las claves en un archivo oculto para tener disponible siempre que estemos cerca de una red wifi de la que ya hayamos estado hayamos estado conectado con anterioridad si vamos a recuperar las claves no va a salir las dos que yo tengo una la de mi propia casa y otra la de casa de mis padres donde me conecta habitualmente y aquí tenemos las dos claves tocando sobre cada una se copian al portapapeles vamos para atrás y vamos a lo mismo backup de claves rod es una opción también para usuarios rod y podemos guardar las claves que tenemos que tenemos asignadas digamos las claves que nos hayamos conectado anteriormente a los routers por ejemplo ya habéis visto que la opción anterior me han salido dos claves porque en esta opción podríamos guardar las claves veis el proceso determinado correctamente le damos a aceptar desde aquí podría aquí nos pone el archivo donde se ha guardado que es un archivo punto back y desde aquí podríamos restaurar las claves o la última opción que sería para borrar un backup vamos para atrás y nos queda la última opción que sería la de escanear las redes este escaneo de redes es muy bueno para comprobar las redes que tenemos a nuestro alrededor y las que están consideradas como seguras o no seguras las que están aquí marcadas como veis están todas con una contraseña vp a o vp a 2 y están consideradas como no vulnerables o sea tenemos unos unos accesos wifi seguros nadie se va a poder conectar por lo menos de una manera sencilla si estuviéramos en un sitio donde tuviéramos más acceso a más router podríamos ver la lista más extensa y seguramente veríamos alguno o muchos que nos contarían como vulnerables que con ciertos programas o aplicaciones podríamos entrar fácilmente y robarle la señal wifi bien esto es en sí esta herramienta una muy buena herramienta para gestionar nuestras conexiones wifi va muy bien sobre todo para gente que suele manipular mucho su teléfono como yo y suele estar cambiando y probando roms ya que no tendremos que introducir las contraseñas wifi de manera manual simplemente descargándonos esta aplicación no teniendo la pk bien guardadito sería lo primero que podríamos instalar para después recuperar todas nuestras contraseñas wifi simplemente clicando en un botón bien espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otra ocasión hasta luego amigos